Andamos en Bahía Balandra, no manches, el agua está transparente, está bien curada, está bien curada, está bien curada, está la bahía muy bajita, está bien a todo dar, no manches, está transparentísima el agua, los puntos de agua más grandes, conchas y piedras, pero como está bien clara el agua se ve bien suave. Vamos a pasar por una cueva, para salir a donde está la piedra, ay Dios mío, lo quepo, ay güey, tómame una foto Akira, ay güey, Emilio, voltea Marcia, Una, dos, tres Ay, me raspe el lomo Imagínate como me rompo yo Ay, imagínate Ay, me pegué la espalda Ay, me raspe el lomo Ay, me raspe el lomo